Hay una fusión perfecta En fin Entre tu maternidad Y tu corazón Me gusta tu cuerpo hermoso Que se complementa con tus sentimientos Tú lo tienes todo Para que tu ego se me gaste en cielo Pero sigues tan sencilla Para esa sonrisa me ocupas Tus grillas te despiertas Tienes todo un amor perfecto Que hasta me contagias con tu buena vibra Y que quede claro Que ya eres mía Que no cabe duda Que contigo me sacó la lotería Mi vida Y que quede claro Que hay un letrero en tu frente Que aunque es invisible Juro que sin miedo Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro Que este amor siempre defenderé Con un accidente ¡Ven siguiendo cada paso de ti! Y no es que se repite ni dude de tu amor Es que me gusta tu aroma y las cualidades que hay en tu persona Cuando estoy contigo aprendo tantas cosas Y hasta me enseñaste a hablar más de un idioma Y que quede claro que ya es mía Que no cabe duda que contigo me saqué la lotería Mi vida y que quede claro que hay un letrero en tu frente Y aunque es invisible juro que te quiero Con todas las fuerzas de mi alma y mi mente Y que quede claro que este amor siempre defenderé Con un accidente ¡Gracias! ¡Gracias!